Para mi gente de Cali, oiga mire vea Oye este ritmo sabroso que te quiero presentar Es un ritmo zoncaleño, sabroso para bailar Oye este ritmo sabroso que les voy a dedicar A la gente de mi Cali que sí que sabe rumbiar Suenan los cueros de tumba y timbales Para la feria, la feria de Cali Suenan los cueros de tumba y timbales Para mi pueblo que baila en las calles Muchacho busca a las niñas para que puedas bailar Este ritmo zoncaleño que no tiene otro igual En Cali hay mujeres bella, es lo que vas a encontrar Y a la hora de bailar, nadie baila como ellas Suenan los cueros de tumba y timbales Para la feria, la feria de Cali Suenan los cueros de tumba y timbales Para la feria, pito ahora ven y gozalo conmigo La feria de Cali ¡Ea!